Hola, hola, ¿cómo están? Quiero decirles que estoy haciendo una dieta, estoy mostrando en mi canal, mis dietas, lo que hago, lo que como cada día, desde el 12 de noviembre del 2022 he empezado a hacer eso, espero que me vean. Yo quiero decirles que si es posible hacer una dieta, más o menos hace unos años, en el 2015 yo había subido 4 kilos y medio y me detenía mucho, yo quiero con ese mensaje llegarles a las gentes que no pueden perder peso, que si es posible si te enfocas en tu logro, con pura alimentación se puede perder peso, mírenme como estoy, antes no era posible mostrar así, mi barriga, tuviera el doble en plano pero no tengo porque no hago ejercicio, así que con pura alimentación, tú pudieras llegar a ser aquí más o menos como yo, aunque sin el doble en plano, con pura alimentación, porque la alimentación es un 80% para que te ayude a tu cuerpo y a veces en un ejercicio así. Antes yo tenía como algo así, arriba y cuando me ponía este pantalón no era posible mostrar, ahora sí puedo mostrar, me salía como algo así extra, ahora ya no. Y como estaba 4 kilos y medio más, salía así algo extra, como un pan a cada lado, como si tuviera dos panes o dos orejas a cada lado. Y este pantalón no me podía poner, más o menos en el 2017 ya podía usar o al final del 2016. Tenía dos de esos pantalones y a uno le había cortado de cólera porque no me alcanzaba y a esto le he guardado, diciendo por si acaso de repente algún día me alcanza. Yo me deprimía mucho porque cuando me ponía este pantalón salía la cama de acá, ahora ya no sale. Bueno pues decirles que todo es posible si te enfocas en el doble.